¿Qué tal amigos del pescador? ¿Cómo están? Hoy les traigo tres situaciones Una graciosa, la segunda es extraña y la tercera nos dice de que nunca debemos perder la confianza en lo que estamos haciendo Vamos a ver la primera que es la situación graciosa, no se la pierdan por favor Ahí va El título del video decía Esto va a pasar cuando volvamos a pescar después de la cuarentena Miren ¡No! ¡Qué es increíble! Los muchachos son terribles Vamos a la segunda situación Bastante extraña Bastante extraña Yo cuando lo vi no entendía Pero bueno Evidentemente Se equivocó el amigo Y o lo tiró muy arriba O Se cruzó justo No sé, vamos a verlo Ustedes saquen sus conclusiones ¿Sí? Pero al principio es extraño Díganme si no Miren ¿Qué pasó? Luego nos damos cuenta de que claro Le pegó un pájaro Lo enganchó un pájaro Está pescando un pájaro Pero ¿Cómo hizo? ¿Cómo pasó? Bueno Y la tercera Que nos dice De que nunca debemos perder la confianza Este video que viene Es un video muy conocido en internet Ya lo subieron todos los portales Todos los canales Y la verdad Es sorprendente lo que sucede A ver si coinciden conmigo Presten atención Está trayendo un pescado Este video tuvo muchísimas reproducciones En todos los canales que lo subieron Y queremos verlo de vuelta aquí Para que Para debatir Es impresionante lo que sucede Yo nunca lo había visto Mirá Bárbaro 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 Se le escapó el pescado Baja el señuelo Y se da cuenta De que le está picando otra vez No podés Increíble No podés Quedó todo filmado Claro Por eso es tan viral Lo vuelve a agarrar Vamos a repetirlo a este Al último lo repetimos Porque la verdad Que es increíble Ahí va Ahí se le escapa No Y ahí Baja Y siente como que le vuelve a picar Mirá Mirá Ahí está No lo agarraste Es increíble gente No hay que perder la fe nunca No hay que perder la fe nunca Si fuiste a pescar Vas a pescar Eso fue lo que pasó Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Como siempre digo Gracias por seguirnos en todas las redes sociales Y nos vemos en la próxima Gracias Gracias Chau chau